Tres principios. Afirmación de la vida, participación como principio de la legitimidad y hacer las cosas posibles. Estos son los principios de la política. Entonces lo que necesitamos ahora son políticos que pretendan afirmar la vida de la gente. Convocar a consenso para hacer lo que opina la gente, no una élite, y hacer lo posible que muchas veces no es un nuevo proyecto. El mundo ahora tiene una política neoliberal. No se la puede rápidamente tirar abajo y ponerlo. Hay que ir en detalle de a poco, empezando a superar la situación, cambiando un poco la mentalidad. ¿En qué? En el ejercicio del poder. El político debe ser entonces ético, debe afirmar la vida a la población, convocar a la comunidad y tomar acuerdos y hacer lo posible. ¿Pero qué tiene en la mano? El ejercicio del poder. En el sistema representativo. El sistema representativo es el modo como ejercemos el poder en este momento. El representativo es el poder de arriba hacia abajo. Es el presidente, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales o de las alcaldías. Pero cuidado, la representación tiene su complicación. ¿Quién elige al candidato? Que la gente después va a elegir. Vean que hay dos elecciones. Y el sistema representativo, Tolmo, está en crisis. Porque ¿quién elige los candidatos? Una élite. O es decir, hay la elección de los candidatos. Y el pueblo elige entre los candidatos ya elegidos y confirma uno. Pero no lo elige, lo elige, lo elige, lo elige. La élite.